Debido al fortalecimiento institucional en las operaciones que desarrollan en todo el país la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y con instrucciones del director general, el coronel Sandoval, las acciones se han centralizado en sacar de circulación a miembros de organizaciones criminales dedicados a la generación de violencia y esto ha dado como resultado a la captura de un ciudadano en las últimas horas en el sector de Cihuatepeque, la acción que se desarrolla en conjunto con elementos de la Policía Nacional asignados en la Dirección de Inteligencia Policial, se generó la detención de un ciudadano en la carretera CA5 en uno de los accesos de la colonia Zaragoza en el municipio de Cihuatepeque. El presunto integrante de la organización criminal Mara Salvatrucha MS-13 se trasladó del sector de San Francisco de Coray en Valle con la intención de coordinar acciones delictivas en la zona. El ahora detenido fue identificado como Daniel Molina Lazo, de 24 años de edad, identificado en el mundo criminal con el alias del Peludo. Producto de las investigaciones desarrolladas por agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, lograron determinar que el alias del Peludo es un miembro activo de la organización criminal Mara Salvatrucha MS-13 quien tiene seis años de pertenecer a la misma, dedicándose a la venta y distribución de drogas, asaltos y a realizar acciones violentas, siendo parte de la estructura de sicarios de este grupo delictivo organizado. Molina Lazo fue detenido en el año 2015 por el delito de posesión de drogas en perjuicio a la salud pública. Al momento de su detención fue encontrado en posesión de una mochila, contenidos en su interior un arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador y munición, tres bolsitas plásticas transparentes contenidos en su interior hierbas secas supuestas marihuana, seis bolsitas plásticas transparentes contenidos en su interior hierbas secas supuestas marihuana conocidas como CRISPY, dinero de efectivo producto de la venta de drogas y un teléfono celular. El detenido será remitido a los juzgados correspondientes por suponerlo responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego, de uso permitido y tráfico de drogas en su modalidad de posesión en perjuicio a la salud pública y el orden público. ¡Gracias!